Buenas tardes hermosa señorita, aquí está su eterno enamorado Vine como siempre esperanzado, que usted se decide a ser mi dicha Que dulce el vivir tan amargado, de este hombre que su amor solicita Que dulce el vivir tan amargado, de este hombre que su amor solicita Yo quisiera saber los motivos, que usted tiene para despreciarme Si cuando usted se pone a mirarme, compruebo que me tiene cariño Que su amor por mi está puro y grande, como el que en mi pecho va prendido Que su amor por mi está puro y grande, como el que en mi pecho va prendido Vean que en la sabana de la junta, como usted se encuentra resentida De ver mi pobre alma entristecida, y a usted no le importa que yo sufra Y a usted no le importa que yo sufra, de ver mi pobre alma entristecida ¡Adiós! 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 Sus ojos me han dicho que me quieren y yo estoy seguro que es verdad Música Pero estar callado usted prefiere, y esto así no puede continuar Mire que de amor un hombre muere, sin querer y no lo quieren amar Mire que de amor un hombre muere, sin querer y no lo quieren amar Mire que mi pobre corazón, ya se me quiere salir del pecho Y me exige pronta solución, porque espera hermano está dispuesto Y si no me da la decisión, me decido y hoy le doy un beso Y si no me da la decisión, me decido y hoy le doy un beso Mire que en la sabana de la junta, con usted se encuentre resentida De ver mi pobre alma entristecida, y a usted no le importa que yo sufra Y a usted no le importa que yo sufra, de ver mi pobre alma entristecida Música 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 Música